Constantemente las autoridades de salud están dando el 100% para atender los contagios del COVID-19. En nuestro país, todos los días hay personas que se recuperan de esta pandemia y testifican del amor de Dios manifestado en su curación. Pues mi nombre es Néstor Palma Pigueroa, ha sido un gusto estar aquí. Gracias a Dios ante todo, me atendieron bien, buena atención de los enfermeros y espero que lo sigan haciendo con gran devoción y muchas gracias. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que quizás tengan esta enfermedad y vengan? Que guarden un poco la distancia y procuren protegerse. Los pacientes recuperados reconocen la buena atención del cuerpo médico que lo atendió cuando estaban en situación crítica. Dentro de las medidas sanitarias que se orienta a Qatar para evitar la propagación del virus es mantener distanciamiento, usar mascarilla y el respectivo lavado de manos. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.